como estar amigos buenos días estamos muy cerca ya de llegar al final de nuestro tutorial para enseñarte algunos secretos no de velar algo respecto al cof 95 que sigue el abc cancel muchas gracias a todos bienvenidos el abc cancel bueno el abc cancel es una táctica que te va a permitir prolongar tus combos esto ya es un poco nivel medio avanzado golpeas un combo básico de takuma por ejemplo sería de esta manera listo de acuerdo pero cuando presionas abc como es la práctica para el abc cancel como vieron yo estuve cargando no así es como yo practique en su momento el abc cancel el abc cancel es una carga pero en una minécima de segundo y lo presionas ahí está antes de eso es el abc cancel hace su personaje hace como que carga barra también tiene un golpe al mismo tiempo de esta manera yo lo yo lo practicaba no de a poquito y y luego más fuerte más rápido más fluidez ahí está uno el abc cancel te permite prolongar combos como puedes verlo en este momento en lugar de lanzar únicamente la patada abajo tiras golpes débiles eso te ayuda también a sorprender a tu rival ese no es ahí está en el abc cancel sorprendes a tu rival y puedes prolongar los combos takuma es uno de los que mejor atienden el abc cancel terry es otro de ellos y robert ni se diga los tres eh atienden muy bien el abc cancel mira el de terry sería de esta manera así así patada golpe frontal y el barnacle débil no muy bien pero que te parece si quieres prolongar un poco más tu combo y lanzar patadas desde abajo desde el suelo lo voy a intentar hacer con abc cancel permítanme por favor ahí va ahí está viste eso es al final débil el golpe con C y el barnacle eso es cancelar con abc cancel amigos repito es prácticamente esto pero un poquito más rápido y soltando el botón ahí está ahí está ese es el combo que todo acabas de ver y bueno poco que mostrar lo último sería con robert robert el abc cancel normalmente de robert se usa en cross quiere decir en cross cuando cambia de lado o no cross up ahí va este es el abc cancel amigos muchísimas gracias a todos por acompañarnos así es pero ahí está ahí está ahí está ese es el abc cancel de robert garcía ahora lo vamos a hacer en un combo normalmente el combo de robert es de esta manera arriba abajo y listo igualito que takuma pero puedes hacerlo de esta manera ahí está voy a intentarlo un combo completo jóvenes para que vean la chulada que esto implica significa bueno ahí está me quiso salir la voladora pero es eso básicamente el abc cancel como a cortas técnicas como a cortas técnicas eso también me lo han me lo han preguntado mucho con terry por ejemplo es uno de ellos como a corto el barnacle de terry como a corto el barnacle de terry muy buena pregunta vas a hacer el barnacle con se y al mismo tiempo lo vas a marcar con así es como tú haces la cinta de tu rival es muy fácil acortar técnicas eso lo haces con todos los personajes del juego con todos que es lo que vas a hacer vas a hacer el barnacle con se y al mismo tiempo lo marcas con inmediatamente antes de que terry se lance por ejemplo ahí lo tienes este quien sería otro mai también hace esto todos todos prácticamente repito a ver por ejemplo para hacer la finta un barnacle con se implica que terry pierda un tiempo ahí lo vas a ver observa barnacle abre mucho extiende mucho las piernas las manos perdón pero que tal si marco el barnacle con se e inmediatamente lo marco con a pierde el tiempo y lo hace corto porque si lo hace corto es de inmediato ver barnacle barnacle este es con a pero que tal si marco con se y de inmediatamente con a acorta el hit y esto es finta muchachos esto finta tu rival lo sorprende ven largo corto con finta la misma velocidad para decir la técnica ahí está eso es con terry con may puede ser el cachosen ya vieron esta es la sencilla manera de hacer la pinta con terry escucha barnacle ahí está corto pinta ahí está con may puedes hacer el cachosen de esa manera te va a ver la velocidad cuando la ponga de esquina esquira así que ese es otro de los trucos que tienen en estos momentos ahí va cachosen a distancia rápido cachosen lento muy bien y ahora hago con c y luego con a ahí está buena finta ahí está rápido con lent con lentitud ahí está muy bien muy bien es todo lo que tenemos que enseñarles el día de hoy las cintas muchachos practiquen estas cintas con con sus rivales inclusive rugal tiene abc cancel repito todos los personajes del juego excepto chang tienen su abc cancel todos y en cuanto a las cintas tendrás tu que develar quienes son los que la realizan muchísimas gracias a todos yo soy tepi69 pásenla bien buen día y recuerde que no solo de cof vive el hombre que vive el retrogaming bye 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 ¡Gracias!